Estos son los maravillosos paisajes de México, un país inmensamente rico en atractivos turísticos. Cálidas playas y mares, la alegría en sus calles, la flora y fauna, los vestigios históricos, el ecoturismo o las grandes ciudades, entre otras muchas cosas, lo convierten en el noveno país más visitado del mundo con 32 millones de turistas internacionales cada año. Esto nos coloca como una potencia mundial en esta materia. Los restantes ocho países con mayor número de turistas son Francia, Estados Unidos, España, China, Italia, Turquía, Alemania y el Reino Unido. Este año el país superó a Rusia, Tailandia, Austria, Malasia y Grecia. Basta con ver esta cascada de agua junto al río, enmarcado con un puente ferroviario para entender por qué en América Latina, México se consolidó como la nación con mayor número de visitantes, superando a Brasil, Perú y Argentina. Esto implica una importante derrama económica. Tan solo el año pasado, el turismo aportó más de 17 millones de dólares, lo que podría resultar atractivo para inversionistas que fomenten el empleo en México. Pues esta nación es un país que de verdad dan ganas de recorrer de costa a costa y de frontera a frontera, disfrutando de todos sus atractivos y desde luego apreciando la calidez que ofrecen los prestadores de servicios. Por eso, no es solo una frase decir que México siempre recibe al visitante con los brazos abiertos. Para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres. ¡Gracias!